Ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco, voy y te acurruco No hay nadie como Cucu Porque no hay nadie como Cucu No hay nadie como Cucu No hay nadie como Cucu Buen día ¿Cómo andan, Tutus? Hola, Tutu ¿Todo bien? Cachés Cachés Está de camisa Longo Verde, de camisa Hoy tiene algún tiroteo ¿Tienes tiroteo, Longo Verde? Tirotea, pero las relaciones que hacen acá A ver, ¿cómo puedes hacer? Marcelo, vos nunca venís con camisa salvo cuando tenés algún asunto Está con el asunto A ver, yo a veces vengo así nomás Como salgo de la cama A las 4 de la mañana A veces me pongo una camisa Y a veces me traigo una remera Y después me cambio Porque voy a actividades Que necesito aguantar todo el día Mejor vestido Y vestirme de las 4 de la mañana con traje Es incómodo ¿Oye, a dónde vas? Porque tenés camisa y pantalón de vestir, Marcelo Y zapatos No, pero un pantalón de vestir es una especie de jean ¿Qué pantalón de vestir? Sí, pero es como un jean No es ni un jean Ni un traje O sea, en el medio Es un pantalón Claro Pero camisa blanca es raro Perdón, a ver ¿Qué tiene de raro una camisa blanca? Y Marcelo, vos andás manipulando los diarios todo el tiempo Dos minutos nos llevo, María Dos minutos nos llevo a ponerlo O buscarlo Claro No hay nada más No, ya estaba de antes Porque hoy ladró un perro afuera Y pasó una moto ¿Qué tiene de raro una camisa blanca? No, 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 nada raro Pero hace mucho que no te veía de camisa No, que la radio está No es muy cómodo Porque te ensucias todos los brazos Con el diario Sí, sí Bueno, no importa Es así Entonces ¿Vos no te manchás los dedos, Marcelo? Sí, lo grabás las manos 10 veces por día Sí ¿Y hacés dibujitos? Hago dibujitos Todo el tiempo, mirá Sí, yo Eso lo tendría que ver un psicólogo Pero ahora hay un dibujito Eso es un tachón No, estás bien Hago dibujitos Pero a veces hago dibujitos, sí ¿Y qué dibujas, Marcelo? Cualquier cosa que me venga a la mente Mientras escucho pavadas Viste, eso es para analizar Para analizar, claro Es como una asociación libre, ¿viste? O sea, vos te referís a cuando El entrevistado responde tus preguntas O cuando hablamos nosotros, Marcelo En cualquier caso En el momento hago dibujitos No harás durante el resumen blue, ¿no, Marcelo? Todo el mundo hace dibujitos Sí, yo tengo una... No puedo parar Y cositas en los papeles Yo también, sí No puedo parar ¿Vos le andas también? No No, mirá No, mirá No hago con hoja Vos lo digo con el celular No, no hago... Claro No hago dibujitos Yo hago dibujitos Yo también Y escribo cosas que después no entiendo Cosas que ustedes ya saben Eso es increíble, Marcelo Claro No conozco mucha gente que... No están bien ustedes Quiero leerte una cosa que... Surgió el otro día, viste A través del pase de la lotería, Marcelo Ajá Estuvo un éxito impresionante eso Sí, un gran éxito De hecho, hay gente que propone un... Un programa que sea de fútbol y quiniela Que se llame Esgolazo Esgolazo Esgolazo, ¿entendés? Fútbol y quiniela, Marcelo Lo hacen Rolo y Leandro Tengo una data para la cesta de Palermo Lo podés hacer, ponele de siete a ocho Y te dormís una siesta, ¿entendés? No entiendo De siete a ocho durante tu... Vos estás cuatro horas a ver, Marcelo Es un montón No tenés tanto para decir Hacés un break Es como un micro dentro del programa tuyo Auspiciado Que dure una hora Una hora, se llama Esgolazo Auspiciadísimo por marcas de deporte Marcas de casinos ¿Entendés? Y vos es ahorita... No me gustan los casinos Agencias de... Pero es la billuya, Marcelo Agencia... ¿Cómo se llama la agencia de caballo? Donde se juega agencia... Agencia Ípica La Ípica O tenés la agencia de lotería También la agencia de quiniela Te asocian también Te ponen plata Te ponen plata Y es... Vos ganás plata extra Y es una hora que descansás Y no estás tan cansado Hay muchos auspicios en el deporte De marcas de casas de apuestas Claro, tipo... Ahora las apuestas virtuales también, Marcelo Esgolazo, se llama No, no Es lindo Por el momento no estoy de acuerdo Mirá que lo hago yo, ¿eh? Recordar que juzgar es perjudicial para la salud A menos que gane A menos que gane Marcelo, no lo dejes porque acá los dos timberos Nos pertenecen a nosotros Lo hago yo de ponerle de 10 a 11 Ya han contagiado a varios en la radio Sembraron el... La semillita La semillita de la ludopatía en otros Hay que innovar, Marcelo Tanto tenés para decir de política y de economía Si no está pasando nada Nunca nos entra todo en el programa Nunca, jamás Nunca No hay forma de que entre todo en 4 horas Nunca Bueno, Marcelo ¿Querés pegarle derecho hasta las 2? No, pues hasta las 11 lo podríamos hacer perfectamente Sí, veo, veo ¿Y hacemos hasta las 12, Marcelo? ¿Y agarramos el sorteo de las 11 y media? ¿Qué? ¿El sorteo en 6 y media? ¿11 y media? ¿Y arranca media mañana el sorteo? Sí, señor Claro Hay que empezar temprano Esa es la primera, Marcelo ¿De qué hablo hoy, Marcelo? ¿De qué hablas hoy? Sí Ya que a vos te sobran temas, pasame uno a mí, Marcelo Y mirá, temas hoy es lo que sobran Sobran temas Pasadulce Pero alguno divertido, Marcelo No, divertido ninguno Pero ahí sobran temas Tenés los impuestos, las retenciones, bienes personales El impuesto al turismo La doble indemnización que ya está decretada El diálogo social, la ley de emergencia Bueno, el campo, obviamente Vuelve a ser un tema Hay que ver con qué magnitud, pero otra vez es un tema Marcelo, discutimos siempre lo mismo en este país Bueno, sí, obviamente Tenemos las escarcelaciones de Julio De Vido y de Roberto Barata La sugerencia de la señora de Kirchner Respecto de que los medios debieran cumplir un rol diferente Pero es una agencia de lotería Claro, por eso le estamos haciendo caso a los medios Por ejemplo, callarse Claro Por eso es el rol Un rol de silencio Exactamente De silencio prudente Si vivimos todo el Estado La grieta en la justicia, Marcelo No sé si te importa la política exterior Pero está pasando de todo No importa nada ¿Cómo no importa nada? Boris Johnson Vos preguntaste, Marcelo Gran jugador, Boris Johnson Boris Johnson, un desastre Después tenés la... ¿No tiene nombre de jugador, de corredor olímpico, Boris Johnson? En principio había una orden de captura contra Juan Guaidó Mirá Que la anunció Maduro bajo el argumento de que el tipo era un psicópata Violento, dijo Violento, psicópata Yo te escuché, lo escuché en tu programa Exactamente Yo si no escuché en tu programa, después no tengo de qué hablar Las sardinas ¿Cómo? La explosión de las sardinas ¿En dónde? ¿Qué pasó? En Roma ¿Y qué hacemos con las ayudas? En Roma se armó un movimiento que aparentemente tuvo una gran repercusión en los últimos días ¿El movimiento sardinista? Llamado las sardinas Que son los tipos que en Italia se oponen a la derecha más loca que es la que encarnació Salvini Que es una especie de Bolsonaro pero italiano ¡Eh, malo, la que mato! ¿Qué sardinas? No sé por qué le pusieron sardinas No desconozco el motivo pero Se armó como todo movimiento que va a un extremo Produce otro que va para el otro Claro, acción y reacción Entonces como Salvini está retomando un papel en la política italiana Mateo Salvini Y este Que intentó Viste que intentó Ganar Los vieron echando De la coalición gobernante Y cambió de signo como consecuencia de que lo rajaron a Salvini Pues la gente ahora se manifiesta en contra De la eventual vuelta de Mateo Salvini Bajo el nombre de las sardinas ¿Por qué se llama así? La verdad que no lo sé ¿Y por qué nos importa eso? Porque lo que pasa en el mundo nos importa Es verdad Tenés el La perspectiva del juicio político a Trump votado esta semana Temazo Tenés este Una eventual tregua que va a durar poco entre Estados Unidos y China A mí me gusta decir impeachment Impeachment No sé qué significa pero me encanta Juicio político Bueno, juicio político a Trump es un tema La palabra está buena Viste que es linda Yo la Cuando puedo la meto Impeachment te digo Acá hay una explicación A ver ¿Por qué se llama a las sardinas? Adiós del exterior Las sardinas se manifestaron por primera vez hace justo un mes El 14 de noviembre en Bologna Y tomaron este nombre para demostrar que llenan las plazas como sardinas en lata Ah, ok, genial, perfecto Mirá, la aplicación italiana Todo es comida, viste, sardina, Bologna Sí, sí Bologna la ciudad, claro Qué rico es Bologna Bologna, la salsa Bologna Claro, salsa Bologna con cebolla Sardina, Milán Todo son comida, Marcelo, en Italia, viste Sí Bueno, pero acá la sardina no es comida italiana Qué sé yo, no tengo idea Bueno, pero es rica igual Ah, no, la sardina es más española Española, sí No es lo mismo, Marcelo No, no es lo mismo Revueltos con cebolla y aceite Ah, qué importante A mí me encantan las sardinas con manteca y pan Mirá O con pan y manteca Manteca Manteca, pan y fum La sardina No, una brusqueta, Marcelo Una brusqueta de sardina, exactamente Sí No prueben cocinarlas en su casa, eso sí No, no No, me gustan así como Me gustan las de lata Y son españolas, mejor Ah, mirá Sí Tantas de mis comidas favoritas Mirá vos Como todo tiene que ver con todo, ¿no? ¿Qué? Como todo tiene que ver con todo Sí, yo comparto la opinión de las sardinas Esta que se juntan en Italia Además me gusta comérmela Exactamente Yo tenía una amiga que decíamos Cornalitos, salía con medio punto No Después, mañana A esto te refieres con conectar los temas Cuando vos Yo siempre te escucho que decís Yo conecto los temas Claro Esto, como por ejemplo Las sardinas en Italia A mí me gusta comer sardinas Sí Eso es conectar Establecer relaciones Claro Llegamos de la política internacional A sándwich de sardinas La dinámica De sardinas Y viste como de la vida La dinámica La dinámica de la política Claro Pero mañana acompañamos el Papa Sí, señor ¿Cuándo? Papa de quién? 83 El mal tiempo El mal tiempo Francisco Es automático El viernes cumplió 50 años de sacerdocio El pan El pan, vean El pan Exactamente El pan ¿Salió? No, no salió nada No, no se lo más Sale mañana Feliz cumple mañana Bueno, le mandamos un abrazo Mañana Muchas gracias Piazzero Piazzero estar en este programa Están escuchando Estuvo con Fabiola, Papa Estuve con Javiola Hace poco estuve con Diego Dado Cabello ¿Quién le falta? Tranquilo Este tiene todos los números Él recibe a todos Está muy bien Bueno, lo de Brexit es impresionante Se supone que nada, faltan días Para que este tipo lleve a su país a la locura total ¿Eh? Qué lindo, Marcelo ¿Cómo qué lindo? Sí, qué divertido Después tenés gente para entrevistar Pueden hacer dos países nuevos Fíjate lo Uh, mirá vos Como consecuencia de esta locura ¿Sí? Dos países nuevos Escocia, Irlanda Espectacular, Marcelo A vos que te gusta ir a Escocia O sea, sería un país independiente Claro Escocia pretende independizarse Podemos mandar de corresponsal, Marcelo Y Irlanda ¿Y Irlanda qué pasa, Marcelo? Y Irlanda del Norte Podría unirse con Irlanda del Sur Que es un país aparte ¿No? ¿Cómo se llama este tipo? John Carlin Sí, claro El de... John Carlin Carlin Del periodista Que escribe en Clarín Carlin Calvo Le mandamos una abrazo No, no, no John Carlin Es un periodista inglés Súper bueno Uno de mis favoritos Que escribe en Clarín los domingos No es el que hacía con Darín No John Carlin Extraña pareja Él dice que la gente vota a Boris Johnson Porque Johnson es gracioso O se hace gracioso Y que hoy en día esas cosas Rolo ¿Qué esperas? Rolo presidente Vamos todavía Hoy en día esas cosas Se siente sesenta Rolo presidente Producen votos Ser simpático ¿Ah, sí? Sí Es verdad La gente votó Lo votaron al equipo Y se le acabó ¿Por qué arrancamos? De verdad te digo La carrera política de Rolo Villa Pero por supuesto Pepe Grillo estuvo Por eso En Italia En Italia En Ucrania Ahora con el loco este ¿Quién es el loco este? No le digas así a Rolo Villa No, no, no A Johnson Ah, pensé que decía a Rolo Johnson Vivimos todo el Estado Rolo al lado de Boris Johnson Es re serio Es prolijo Marcelo Vivimos todo el Estado O sea, es un payaso el tipo Claro, sí No ofendamos a los payasos No, claro Imagínate Rolo Primero diputado Después lo hace un muy intendente De la ciudad ¿Sabes que él era un periodista No, presidente De ahí presidente Era un periodista Del amarillismo Del famoso amarillismo británico ¿No? De ahí proviene Claro, la ciudad de periodistas Claro Mirá De los diarios amarillos de los medios de comunicación Espectacular Marcelo Ahí Cristina dice que tienen que tener otro rol Ahí tenés Ahí tenés un rol Mirá Presidente Exactamente Claro Dedicarnos a la política Todos Todos a la política Marcelo No labura nadie Entonces usamos la radio Como lanzamiento de nuestra campaña Mirá Exactamente Para hacer propaganda Hijo y nieto de turcos Antes de ir de la Ya la mala y con Él se opone a los pollos migratorios Y además Su abuelo y su padre Mirá Eran turcos Tremendo Se cambiaron el apellido Cuando llegaron a Gran Bretaña Se escaparon Me imagíné que Johnson Al abuelo lo querían cortar la cabeza en Turquía Y logró escaparse Este Y se cambiaron el nombre Y ahora se opone al Y ahora están en contra de todos Se llamaba Mohamed Ya está Pasamos nosotros Cerramos la puerta Sí Mohamed y no me mojes Imagínate Hacer ahora Hacer publicidad Un personaje que me irrita especialmente Mirá De todos los que me irritan Últimamente Este tipo Más que Bolsonaro Más que Trump No, no Los tres me irritan por igual Pero Johnson me irrita especialmente Mirá Porque la política brasileña La política americana Bueno ponele Pero la política británica En manos de estos tipos Sí Cambió el mundo Es muy lobo Y porque él va Seguir yendo ahí Es muy lobo No, no No es porque yo vaya Deje de ir Mirá si ¿A vos qué te cambia Si Escocia se independiza Marcelo? A mí nada Mirá si es más caro Marcelo No, qué sé Yo voy Todos los años Y pretendo seguir Yendo unos cuantos años Mirá si el nuevo gobierno Elimina el golf No, con el golf no No, el golf es fuerte Mirá si ponen Retenciones al golf Retenciones al hoyo en uno Impuesto al turista Impuesto al par No, no, bueno Entonces En Escocia Y en Irlanda Hay mucho turismo Mucho turismo Vinculado al golf Por eso En los meses de Junio, julio y agosto Un dólar turista No, no, no Cientos de miles La libra turista La libra escocesa turista Que se crearía En Escocia Claro La moneda Es privada Sí ¿De quién es? De los bancos privados Le imprimen los bancos privados Le imprimen tres bancos privados ¿Y podemos ir ahí Y poner un banco privado? Hay una libra Hay una libra Esterlina Digamos El pound Que circula En 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 todo el Reino Unido Incluido En Escocia Sí Pero hay adicionalmente Una libra escocesa Que emiten los bancos privados Mirá que bueno Y que circula En toda Escocia Y difícilmente Te la aceptan En Gran Bretaña Ah, mirá Te la aceptan De mala cara Digamos Pero te la aceptan A veces Pero no se te ocurra Pagarle a un taxista Con una libra escocesa Porque te la tiran por la cabeza Ah, ¿sí? Sí, pero los bancos Hay tres bancos privados Dos o tres Que emiten Este Moneda Mirá que buen dato Ese no sabía, Marcelo ¿Y? ¿Cómo y? No, porque Me copa el dato Me gustaría meterlo En una conversación Para quedar así Como inteligente ¿Pero cómo hago, Marcelo? Bueno, porque estudia Lo que hice Yo no coloco No, empezás Sacar el tema del Brexit Saco el tema Brexit Y este Boris Johnson Yo repito lo de Yo repito todo lo que dice Marcelo ¿A vos te molesta, Marcelo? No, no, no ¿Cómo que repetiste Lo que yo digo? Claro Para hacerse El intelectual Tengo una charla con alguien No tengo una charla con alguien Una chica, por ejemplo Quiero impresionario Y para hacerme ¿Sabes lo del Brexit? Inteligente Yo repito Yo no creo Es más, digo Fum Por las dudas No cambia ninguna palabra Por las dudas Claro Se separan El Brexit tiene éxito Lo votan Se separa Inglaterra Y Fum Escocia Escocia Y ahí mando ¿Sabías que tiene Las monedas privadas, Marcelo? Y ahí meté el impeachment Yo no creo que eso En un momento Que por ahí Boris Johnson En algún momento Podría hacer el impeachment Yo no creo que eso Le resulte atractivo a nadie Bueno, Marcelo Depende, Marcelo Una chica intelectual Podría sentirse deslumbrada por él Claro ¿O vos qué te crees? Que solo quiere en su cuerpo Que por ahí no tiene acceso Que por ahí no tiene acceso a vos, Marcelo Que él solo es una cara bonita No tiene acceso a vos, ¿entendés? Bueno, vamos nosotros Armamos un Bueno, probá Yo no creo que el Brexit Sea un tema Especialmente seductor Pero que se probá Depende de quién, Marcelo Nunca se sabe Él puede ir allá Mirá, el fin de semana Hubo un episodio Yo te copio todo, Marcelo Un episodio deportivo Acá, mirá Acá Acá un amigo mío economista El señor Enrique Sebag ¿Qué dice? Me recuerda que Incluso Él cree recordar Que uno de los bancos Que emite monedas escocesas Es un banco alemán Mirá Yo no sabía eso Mirá que bueno Eso no me lo acordaba Eso es un lindo chiste Para hacerlo Mirá Exactamente Sí, señor Bueno, este fin de semana Si querés quedar bien Hubo un monumental triunfo De Tiger Woods Mirá Monumental ¿Ah, sí? Leandro no tocó el tema Porque te invisibiliza Te invisibiliza Tiger, Leandro Pero Habla, Marcelo No, no hablé nada Pero Tiger fue Tuvo un fin de semana De gloria mundial Fue el blanco de todos los comentarios Con un triunfo En Australia Que fue algo colosal ¿Qué hizo, Marcelo? Ganó un torneo Que jugaron los americanos Contra el resto del mundo Y él participó Como capitán del equipo Y como jugador Al mismo tiempo Mirá Fenómeno ¿Me explicás así? También lo usas después Se llama la President Cup Es un torneo Que juegan Una vez cada dos años Los norteamericanos Los mejores 12 norteamericanos Contra los mejores 12 tipos Que no son europeos Es decir El resto del mundo Claro Porque hay un torneo Que juegan los americanos Contra los europeos Que se llama Copa Raider Es un torneo Donde juegan los americanos Contra australianos Y los holandeses Canadienses Brasileños Alguna vez jugó Un argentino Y el capitán Cada equipo Tiene un capitán El capitán del resto del mundo De un gran jugador Llamado Ernie Els Que es un sudafricano Y el capitán americano Tiger Y ganó Como capitán Y como jugador Juguó tres partidos Le pegó tres palizas A tres pibes Que los dejó liquidados Una bestia 40 y pico de años Todo roto Ya tengo dos temas Para chamullar El Brexit y el Golf Claro No 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 No